La Casa Ideal Buscando cosas exclusivas para nuestra Casa Ideal me vine a dar una vueltecita por Decoré y que vine a buscar específicamente los papeles de pared ¿Qué tiene Decoré? Pues tiene muchísimo papel pared en stock tiene modelos y colecciones que acaban de llegar o por otro lado, si quieres algo más diferente todavía puedes buscar entre los catálogos porque hay cosas bellísimas vas a encontrar papeles pared que van desde la textura, lo rústico hasta colores lisos o con figuras o si quieres algo muy moderno y fuera de lo normal por ejemplo acabo de encontrarme este morado que como pueden ver es todo corrugado como si fuera piel, como si fuera cuero Otra de las razones por las cuales quise venir a Decoré es a presentarles las nuevas líneas italianas de persianas Tao están bellísimas, me encanta la calidad de cada una de ellas miren por ejemplo lo traslúcido de sus telas o si quieres algo más oscuro, pues dependiendo de lo que estés buscando a mí me encantan las traslúcidas y lo mejor de todo es que por supuesto tienen su sistema motorizado que está fabuloso otro detalle, vamos a poner atención a lo que viene siendo esta tira metálica en la parte baja que le da un look súper moderno en la línea italiana Tao que encuentras en Decoré vas a encontrar otros elementos como por ejemplo la cenefa esta en aluminio me parece bellísima, súper moderna, sobria o por otro lado tienes esta cenefa que viene siendo como una esquinera bien diferente también, súper trendy aprovecha también que en Decoré hasta el 18 de abril en la mercancía seleccionada vas a encontrar descuentos que van hasta el 50% esto es el End Summer Sale de Decoré La Casa Ideal La Casa Ideal La Casa Ideal La Casa Ideal La Casa Ideal